La fuga que conmovió al país y los misterios que no se revelaron con las capturas. Te contamos cómo pasan sus horas Esquilachi y los hermanos Lanata en el penal de Seiza. El fantasma de Pérez Corradi. Asalto, reacción y drama en General Rodríguez. El dueño de casa intentó resistir el robo con una escopeta. Y los ladrones dispararon a mansalva. Su esposa está internada con graves heridas. El zoológico porteño, entre rumores y polémica. El gobierno porteño tuvo que salir a aclarar que no se cierra ni se muda. Los cuestionamientos a uno de los paseos más tradicionales de la ciudad. Por decreto, la gobernadora María Eugenia Vidal suspendió la aplicación de las paritarias municipales por el lapso de seis meses. La medida despertó fuertes críticas de las organizaciones gremiales. La CTE va a protestar hoy en La Plata. El Rally Dakar, como nunca antes lo viste. Miguel viajó al norte argentino para mostrarte la intimidad de la competencia, los autos, la convivencia de los pilotos y la locura de la gente. Habla Carlos Sainz, el nuevo líder.